Y nada menos recibiendo a la Virgencita de San Juan de los Lagos Nos han invitado la gente de la CEPETA Cubaya Claro que sí, primeramente Dios, ahí vamos a estar El lunes 15 de agosto de las 5 de la tarde a las 10 de la noche Ahí vamos a estar la presencia del sonido Pancho Primeramente Dios, todo confirmado Para que pues la gente que guste bailar con nosotros Ahí vamos a estar pues haciendo la música Claro que sí, para que vayan a disfrutar un poquito De nuestro trabajo musical por aquellos lugares Vamos a bailar lo nuevo, nuevo del señor Joseph Amado La voz que me la enseñó Héctor Lavó Ahora vamos a bailarlo en esta faceta de su trayectoria musical como soliza Y bueno pues vamos a checar ese tema sabroso En un cover sabroso que me ha gustado Y por supuesto para dedicárselo al público enamorado Y la gente Salsómana de Hueso Colorado que ya nos acompaña de esa noche ¡Vamos a bailar! Vamos a dedicarse a ese público enamorado Que esta noche nos está acompañando Se llama, se titula Quiero Una bonita salsa, sí Esta noche para bailar Y dice El boli y la banda de la marrana Quiero dormir en tu brazo Que tu cuerpo sea mi almohada Y abrazarme a tu piel Y sentir el calor Saludar contigo en ti Quiero vivir Que tus besos me entregue a tu vida ¡Qué bonita salsa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Quiero mirarme en tus ojos Descubrir que tú me amas Tu pelo a planiciar Los labios rojos besar Juntos en la misma almohada ¡Te quiero! ¡Te quiero! No puedo ocultar que yo te quiero ¡Te quiero! ¡Y ve de los disturbios! Como loco enamorado ¿Cómo se llama mamá? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Vamos a bailar! ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! Quisiera yo Estar siempre a tu lado ¡Ariely, levántate para atrás con esta noche! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Tengo que gritar que yo te quiero ¡Te quiero! ¡Mi compadre el Pac-Man! ¡Y saicando a los jóvenes! ¡Venga, te tengas miedo! ¡Oh! ¡Mira cómo dice! ¡Esta noche la doble S! ¡Saludo pa' Chiqui Mil Rumbero! ¡Y saibosa Candy bonita esa noche! ¡Oye, quiero! ¡Muay! ¡Venga! ¡Pancho, Pancho! ¡Para la gente de Rosario y presente! ¡Yamiga, Argentina! ¡Un saludo hoy! ¡Pancho, Pancho! ¿Cómo dice? ¡Mi niña el Pampanio! ¡Solido chango! ¡Pancho! ¡Y dice! ¿Cómo se llama? ¡Quiero, te quiero! ¡No puedo ocultar que yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡El banano de la Carmen Serrán! ¡Como lo! ¡Esta noche! ¡Quiero, te quiero! ¡Oye, mami! ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Quisiera yo! ¡Estar siempre a tu lado! ¡Sonar a Salsa! ¡Quiero, te quiero! ¡Tengo que gritar que yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Entregar! Mi amiga Melena de los ojos falsos ¡Mi amiga Benza! ¡Como siempre! ¡Esta noche, mis chicas sonadas! ¡Ey eso, Pancho, en su corazón! ¡Y dice! ¡Mi compadre barrio de Culhuacán! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Qué, qué, qué! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Salud especial! ¡Pal canal, el video, yo canto y palaguete! ¡Pero! ¡Siebre pachero, este corazón! ¡No sabes ver nada que te quiero! ¡Me quiero! ¡Desnudarte! ¡Ay! ¡Ven que cual es papi chulo y la juera! ¡La gente de Rosario, un saludo a hoy! ¡Te quiero! ¡Me quiero! ¡No puedo callar, que yo te quiero! ¡Inice! ¡Te adoro, tío! ¡Eres razón de mi vida! ¿Cómo se llama? Quiero, te quiero, quiero estar contigo Porque quiero, te quiero Abrázame Chula la salsa Quiero sentir en mi cuerpo tu calor Yeah Ámame Gózame Úsame Esa noche la máquina La máquina de la salsa Quiero, te quiero No puedo dormir porque te quiero Vajado el fran y luego este son Saraceli Ojos rojos esta noche La reina de nuestro hogar Quiero, te quiero Vizajado los cuartos 13 de la polvorilla Quiero, te quiero En esta noche mi amor Derramaré tu cuerpo mi ternura Quiero, te quiero Mírame en los ojos Te quiero, te quiero Te descubrirás Existe todo un mundo diferente Amor Ya se va Continuamos adelante Señoras y señores Hoy Continuamos adelante Para ustedes Señoras y señores Que bueno que nos acompañen Un saludo Por parte de Solino Mancho Para la gente que está gozando ya Este día Aquí En esta gran ocasión J Gracias por ver el video